Yo simplemente vivo. Voy a gozar y vivir mi vida. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas. A veces solo una gota puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué si duele una pena? Se olvida. ¿Y para qué si esir? ¿Para qué si así es la vida? Hay que vivirla, la, 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 la. Voy a vivir, voy a bailar. Vivir mi vida, la, 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 la. Voy a vivir, voy a gozar Vivir mi vida, la, 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 la ¡Eso! Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? Sufrir ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida La, la, la ¡Eso! 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 Vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida, la, 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 la ¡Mi gente! ¡Eso! Voy a vivir, voy a bailar Va que llorar, va que sufrir Empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Dime, sigue Dime, sigue Siempre pa'lante No mires pa' atrás ¡Eso! ¡Mi gente! ¡La vida es una! Hay una flor Un día en el camino Que apareció Que apareció Hay una flor Un día en el camino Que apareció Marchita y deshojada Ya casi pálida Ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín Para cuidarla Aquella flor De pétalos dormidos A la que cuido Y con toda la alma Recupero el color Que había perdido Porque encontró Un cuidador Que la regara Le fui poniendo Un poquito De amor La fui abrigando En mi alma Y en el infierno Deja calor Para que no se dañara Y aquella flor Hoy el dueño Soy yo Y he prometido Cuidarla Para que nadie Le robe el color Para que nunca Se vaya De aquella flor Surgieron tantas cosas Nació el amor Que ya se había perdido Y con la luz Y con la luz del sol Se fue la sombra Y con la sombra La distancia Y el olvido Le fui poniendo Un poquito De amor La fui abrigando En mi alma Y en el infierno Le daba calor Para que no se dañara Para que no se dañara De aquella flor Hoy el dueño Soy yo Y he prometido Cuidarla Para que siempre Estés cerca de mí Para que nunca se vaya 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 Me fui brindando cariño Un poquito de amor Para que nunca se vaya Y en el invierno Llenó mi jardín Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Ay cuando la vi Me enamoré Y me la llevé Me la llevé Jalo María Puerto Rico Ataca serio Uy 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 Yo pensé que el amor no existía Que de mí ya se había olvidado Que la herida que llevo en el alma No iba a sanar Que las cosas que hoy siento por ti Nunca más las podría sentir Que era un sueño imposible Encontrarme con alguien así Yo creí que el amor era un mito Un tesoro perdido en el mar Que esta vida tan triste que llevaba No iba a cambiar Pero ahora que te tengo aquí Pero ahora que te tengo aquí Me doy cuenta que nada es verdad Que el amor cuando está para uno No tarda en llegar Llegaste a mí Con tanta vida para dar Y descubrí Todo lo hermoso que es amar Llegaste a mí Con tanto amor Para brindar Y con Llegaste a mí Como un sol Despejando el cielo gris Y tu luz Alumbro Donde nadie pudo entrar Donde había oscuridad Ahora estás tú Todo es perfecto en verdad Nada tengo que inventar Eres vida, eres más De lo que siempre soñé Necesito de tu fe Para entender Cómo me cambio de piel Y cómo vuelvo a nacer Cómo le puedo explicar al corazón Que no hay peligro al creer en este amor Cómo se puede romper El miedo eterno a caer Cómo le puedo enseñar a la razón Que equivocarse es un malo Y es princesa y un dolor Ven, ayúdame a aprender Cómo me cambio de piel Perdóname Perdóname Si no sé Caminar sin tropezar Es difícil borrar Los temores del ayer Necesito de tu fe Para entender Cómo me cambio de piel Cómo me cambio de piel Y cómo vuelvo a nacer Cómo le puedo explicar al corazón Que no hay peligro al creer en este amor Cómo se puede romper Cómo se puede romper El miedo eterno a caer Cómo le puedo enseñar a la razón Que equivocarse es humano Y es necesario el dolor Ven, ayúdame a aprender Cómo me cambio de piel Cómo me cambio de piel Cómo me cambio de piel Dime cómo le hago, explícame, es que no sé Libérame de los temores de ayer Dime tú cómo le hago, mujer Cómo puedo romper ese miedo a caer Ay, vida mía, ven, ayúdame Ayúdame Ay, ayúdame Ay, vida mía, ven, ayúdame Ay, ayúdame Te necesito, ven, ayúdame Ay, ayúdame ¿Y cómo cambió? ¿Y cómo cambió? ¿Y cómo cambió? Cuando me cambió de pie Y cómo vuelvo a nacer No hay peligro al creer En el amor No hay peligro al creer Opa Te quiero así, deliciosa e insospechada Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Porque me alteras las ganas Te quiero así, estruendosa y delicada Entre alegría y nostalgia Porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te vayas Porque el amor cuando es verdad sale del alma Nos aturve los sentidos Y de pronto descubrimos que la piel Se encienden llamas Bien, tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Y me endulza, me encanta Pero bien Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Me vence, me amarra Mira que me hace bien Ay, que me hace bien Te quiero así, tan precisa ¿Por qué tenerte a mi lado me hace fuerte? Si eres mi reina y mi espada Te quiero así, cuando ríes, cuando callas ¿Por qué cae, me levantas? ¿Por qué mi voz y mi espíritu se agitan Cuando dices que me amas? ¿Por qué tu amor? ¿Por qué tu amor? Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Me endulza, me encanta Tu amor me問as No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tu amor me synergy Alonso, tu amor me Griach Oh, no, no, chlik Ay, cómo te quiero, ay, cómo te adoro Ay, Lolita, linda, tú eres mi tesoro Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco